Oriente viaja hoy rumbo a Barranquilla para enfrentar al plantel T-Junior allí en tierra colombiana. Vamos a hacer una unidad móvil en este momento, una conexión en vivo desde la sede de Oriente Petrolero porque está cerrando entrenamientos porque viaja esta tarde. Estamos con el entrenador del plantel Verdolaga, está Iber junto a él. Hablamos de Cufaro Ruso. Iber, adelante por favor. ¿Cómo le va José Gary, el técnico de Oriente? ¿Está listo el equipo para mañana? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, lo estamos terminando de preparar ahora. Vamos a hacer un ordenamiento táctico y algo de pelota quieta. Bueno, los últimos detalles, ¿no? Previo a partir esta tarde que tenemos el vuelo a las 3. La novedad es que vuelve Luis Gutiérrez a la titularidad. Sí, Luis vuelve al primer equipo. Y bueno, lo demás, todo va a ser muy parecido al último encuentro. De todos modos, hoy vamos a confirmarlo. Bueno, Ariel, ¿cómo le va? Gusto de saludarlo. Muy buen día. Le cuento que le estamos mandando una compañía. Estefany Brilliva, compañera Oriente hoy. ¿Le parece? Sí, lo descontaba, lo descontaba. Yo sabía, ella es una de las principales hinchas que tenemos. Así que bueno, muy feliz seguramente para que pueda compartir el viaje con nosotros. Bueno, volvamos a lo futbolístico. Oriente muestra una mejoría notoria en el gol el pasado día domingo. Pero en la conferencia de prensa de media semana cuando se jugó frente al Junior, el miércoles, usted hablaba de que no le extrañaba si Oriente goleaba el domingo. ¿Por qué tenía esa sensación de que se lo podía golear a Bolívar? No, tenía yo la confianza que tengo de manifiesto en el grupo, ¿no? Y que permanentemente lo hablamos. Yo digo que a todo lo que lo sostiene es la forma. Y la forma en que por ahí habíamos perdido y no habíamos sumado. A mí la forma en que se había jugado el equipo, por supuesto que no me había dejado conforme porque uno quiere ganar, pero sí, siempre se respetó el estilo, la forma de jugar, la idea, respetarla siempre a rajatabla. Y nosotros los primeros minutos con Junior, hasta los 20 yo creo que fueron, había sido todo nuestro a excepción de esa pelota parada, y que ellos nos hacen el gol, y de esa jugada fortuita del penal, ¿no? Que no fue más que prácticamente una casualidad esas cosas que ocurren en el fútbol. En cuanto al juego, Oriente siempre mantiene un estilo atrevido, punzante, agresivo, el que ataca, que en cualquier cancha tratamos de imponer lo nuestro. Y bueno, por eso lo superamos y la confianza a mí no me iba a extrañar si hacíamos 3 o 4. Por suerte, inclusive hicimos más. Tenemos el equipo más goleador, el equipo que convierte, pero además que llega mucho, que genera mucho fútbol, con mucho caudal de juego, y que eso en definitiva es la búsqueda, y es lo más difícil de conseguir en el fútbol, de generar las situaciones. A veces entran, otras veces no entran, pero lo importante es generarlas. Cuando están, en algún momento empiezan a entrar. Y bueno, este equipo en eso no claudica, es por si eso se respeta, y por supuesto están los intérpretes, ¿no? Cuando uno tiene buenos futbolistas, obviamente que todas estas cosas, intentarlas es mucho más sencillo. Éxito, profe, que le vaya bien. Gracias por atendernos. Y una consulta más. Es decir, hoy hacen un charter. Le consulto. En un momento no había la posibilidad de hacerlo. Pero, por ejemplo, para ir a Porto Alegre, donde se tenían que hacer escala en San Pablo y demás, era un tema económico. ¿Cuál era la situación? Porque a mí me llama la atención que hoy Oriente arriesgue por un charter, la gente va a ir, seguramente acompañando a Oriente, para llenarlo el avión y pagarlo el charter. ¿Y por qué no se planteó esto antes, en un momento cuando era más necesario, como por ejemplo ese viaje tan tedioso a Porto Alegre? Bueno, todo eso es logística, ¿no? Y cuando uno se planifica las cosas, ahora cuando ya sabemos lo que ocurrió, vos imaginate nomás que nosotros esto lo hubiéramos hecho cuando llevábamos el tercer partido ganado. Con el entusiasmo que había de entrada y como estaba jugando el equipo, con una planificación más larga, seguramente se hubieran vendido los tres charter, los tres vuelos. Pero bueno, esto con el diario del lunes es más fácil, ¿no? Yo creo que todo esto, fundamentalmente, a la dirigencia le va a servir muchísimo de experiencia, de esta participación en la Copa, para ya encarar la próxima de la mejor manera. Pero acá no vale llorar sobre la leche de la amada, ya está. Nos tiene que servir de experiencia y, bueno, aprovechar esta última chance que tenemos, que sigue siendo una chance, y yo digo que los futbolistas nunca deben perder el espíritu amateur, ¿no? Que es lo que el espíritu, en definitiva, de este juego, ¿no? Cuando uno jugaba en el barrio por el sango y la coca, que no quería perder, y si tenía que jugar hasta las 10 de la noche descalzo a la luz de un foco, uno lo hacía y con muchísimas ganas. Cuando no se pierde eso y el equipo lo mantiene, nosotros vamos por un buen resultado, porque tenemos una espina, sabemos que a ese equipo se le puede ganar, si hacemos las cosas bien, y vamos por eso, ¿no? Y después, bueno, Dios dirá. Bueno, profe, gracias, ¿ah? Muy amable. No, gracias a vos, está simple. Que le vaya bien. Bueno, ahí está, Ariel Cufaro Russo, charlando con nosotros. Nosotros vamos a insistir en esto, y es el tema de las riesgos. Somos muy pobres, pero no solamente pobres de plata, sino pobres de idea. Porque Oriente, con el momento que tenía Oriente en la primera fecha, en esta ciudad, frente a la Paz Fútbol Club, en lunes, metió a 20.000 personas al estadio. Era una efervescencia general la que vivía el pueblo oriotista, entonces se debió planificar, arriesgando, por supuesto, un pedazo de plata, pero se debió planificar los charters en otro momento. Pero esto que sirva de experiencia, y este ensayo que hace Oriente, que sirva también de experiencia. ¿Usted quiere irse a verlo a Oriente, a Barranquilla? Oriente ha puesto un charter a disposición de los hinchas. Nosotros estamos con Ángela. ¿Cómo le va, Ángela? ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, ¿a qué hora se van y cuánto cuesta irse? Nos vamos hoy día a las 3 de la tarde. El precio es de 525 dólares, que incluye pasajes de ida y vuelta, una noche en hotel, la cena de bienvenida y al otro día de desayuno. También los pasajes que es aeropuerto, hotel, hotel-estadio, y estadio-hotel y aeropuerto. Todo, entonces. Todo incluye. Y además, ¿hay una posibilidad de pagarlo en dos? Claro que sí, en dos cuotas. Primero, con 250 dólares y un plazo de 60 días para pagar el resto, solamente con carnet de identidad y que una persona te garantice. Muy amable. Muchas gracias. Ya lo saben los argentistas. Entonces, pueden ir a ver a su equipo.